Entonces para el encanto y la suave voz de Alejandro Fernández Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provinciana, hueles a limpia, rosa, temperana A verdejar, fresca del río, son mil palomas, tu caserío Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada ¡Y arriba, viña! ¡Echa! Guadalajara, Guadalajara, guadalajara Tú que conservas agua del pozo y de sus mujeres el fiel reboso Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana ¡Ey! Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara Ay, Jalisco, 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 tú tienes tu novia que es Guadalajara Muchacha bonita, la perla amarrara De todo Jalisco es mi Guadalajara Me gusta escuchar mis mariachis Cantar con el alma sus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones Y echarle un tequila con los valentones Ay, Jalisco, no te rajes Me salve del alma gritar con valor Abrir todo el pecho, achar este grito ¡Qué lindo es Jalisco! Palabra de Ana Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes A sus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy Que digan que estoy Dormido Y que me traigan a ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra Al pie de los magueyales Y que me cubra esa tierra Que es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría Que me traigan a mi tierra Que me traigan a ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti México lindo y querido Si muero lejos de ti Muchísimas gracias Muy buenas noches ¡Viva! ¿Cómo están? ¡Qué bueno! Que se sienta ese ánimo Muchísimas gracias Estoy muy feliz De poder estar nuevamente aquí Pasaron cuatro años Para poder asistir A este gran festival Uno de los festivales Más importantes Que hay en Latinoamérica Así es que estoy muy contento De poder estar Y compartiendo esta noche Con esta gente tan hermosa Así es que los queremos invitar A que se pasen una noche Muy agradable Pero lo más importante A ver, piña ¿Cómo han de ese ánimo? A ver, una bulla ¡Más fuerte! ¿Están listos? Pues vamos a empezar con eso Esta canción Esta canción Se la vamos a dedicar A todas las mujeres Por favor pongan mucha atención A la letra de esta canción Dice así Venga Yo vine al mundo A adorar a las mujeres Y de mujeres Es la mujer Un varón Tienen la trayectoria Que Dios al hombre Que Dios al hombre concedió Para alegrar el corazón Con su presencia Y hasta la flecha Y hasta la flecha No hay placer Como el que brinda Una mujer Cuando se entrega Sin medidas Ni reservas Yo no soy Versos Que se sienten Superior a la mujer Yo me declaro Voz y mente dominado Y como dice la canción No hay en el mundo Ni un varón Que por amor A una mujer No haya llorado Vamos a cantar Vamos a cantar ahora Un papel de canciones De uno de los mejores compositores Que tenemos en nuestro país Que por cierto Tiene mucho éxito por acá El señor Juan Gabriel Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas de mí Y te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir Ya lo sé Que tú te vas Que quizás no volverás Que muy tristes hoy serán Mis mañanas Si te vas Hasta cuando volverás A mis brazos No lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé Mi amor Que te vas de mí Que te vas de mí De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Hasta nunca Que te vas de mí Aunque malgastes Tú querrás Me quieres tú Yo lo comprendo Perfectamente sé Que no nací Yo para ti Yo para ti Consciente estoy Mi amor Que no eres Para mí Hoy necesito Hoy necesito Que me desprecie Tú ponte en mi lugar Para ver Para ver Qué harías La diferencia Entre tú y yo Sería corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Si 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 te amaría Que seas muy feliz Estés donde estés Cariño Cariño No importa que ya No vuelvas jamás Conmigo Deseo de amor Que sepas también Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Te extraño Que seas muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca mi amor Te digan Te digan adiós Mientras que yo Te sigo Te sigo Amando Deseo de amor Que sepas Que sepas también Que soledad Que soledad Que soledad Estoy sin ti No estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Que seas muy feliz Hace mucho Hace mucho Hace mucho que la grabé Y tuve muchísimo éxito En México En México Dice así A ver si se acuerdan de ella Que 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 se acuerdan de ella Sufuelve Que se acuerdan de ella Porque el honor Peña Si no te подумamos No me digas nada, solo abrázame Me basta tu mirada para comprender que tú te irás Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Si tú te vas te olvidarás que un día hace tiempo ya Cuando éramos aún niños me empezaste a amar Y yo te di mi vida si te vas Si tú te vas seguirá contigo el tiempo Y mi mejor edad te seguiré queriendo Cada día más te esperaré a que vuelvas Si tú te vas Ah, abrázame y no me digas nada Solo abrázame, no quiero que te vayas Pero sé muy bien que tú te irás Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy Mucho igual que ayer Abrázame Si tú te vas me quedará en silencio para comprender Si tú te vas me quedará en silencio para comprender Si tú te vas a usar la sombra de tu cuerpo y la soledad Será de mis compañeras serán mis compañeras si te vas Si tú te vas Si tú te vas seguirá contigo el tiempo Y mi mejor edad te seguirá contigo el tiempo Y mi mejor edad te seguiré queriendo Y mi mejor edad te seguiré queriendo Cada día más te esperaré a que vuelvas Si tú te vas Muchas gracias Esta Yo creo que es la canción más importante Que he tenido en mi carrera Esta canción Fue la canción que me abrió las puertas internacionalmente Así es que Si se la sabe la canta conmigo Por favor, empieza así Quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena verte perdido Como quien pierde una estrella Que se me va al infinito ¡Dos! ¡Fuerte! Dice Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Después de quererte tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Es lo que me está matando ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena verte perdido Como quien pierde una estrella Que se me va al infinito ¡Uh! ¡Fuerte! Aquí arriba Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte, después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto, Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro, esto que me está matando Ay, ay, ay Ay, ay Ay, quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte, después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto, Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro, esto que me está matando Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Alejandro Fernández Por supuesto que ha heredado una gran riqueza musical Más a eso le ha agregado un estilo personal Que ha unido lo que es la tradición y la modernidad Un gran artista, por supuesto que viene a conquistarnos una vez más En la Quinta Vergara, en Viña 2006 ¿Le pasaron cosas con Alejandro Fernández, sí o no? ¿Lo sintieron cerca? Pues ahí lo sentimos más cerca entonces Claro que sí Si lo sintieron cerca, si se movió el corazón Internamente con su música y con su sonido Es propio Invitarlo nuevamente hasta este escenario Una figura de México Que se proyecta en el mundo Y por supuesto demuestra La potencia que hoy tiene en nuestro país Claro ¿Por qué? Porque hay tradición, hay peso, hay historia Alrededor de su nombre Hijo de Vicente Fernández Otro mítico y legendario mexicano Que supo construir historia Alrededor de la música A través de la cultura popular De un país que seguimos queriendo y admiramos ¿Cómo está? Piña Escuchemos los mariachis Para escuchar la excelente Y sedutora voz de Alejandro Fernández Claro que sí Es el peso, es la música Y es el sonido de Alejandro Fernández Que ha llegado hoy Para capturar el corazón de tantos fans Admiradores y fanáticos Que llegan hasta este lugar ¡Sí! Yo me traigo a mi negra Que la quiero ver aquí Con su reboso de seda Que es letra que detendí Yo me traigo a mi negra Que la quiero ver aquí Con su reboso de seda Que es letra que detendí 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 Que es letra que deter Que es letra que detever Que es letra que detendí Yo me traigo a mi negra Quisî La autorización suele Alejandro Fernández en Viña 2006 Te lo dije cantando ahí Te lo dije de frente que Y que volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando ahí Y te lo dije de frente que Que sin mis besos no puedes Empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Canta corazón Que mis ojos ya la vieron por aquí Que he soñado con su risa Que he pasado por su casa Que ha venido porque quiere ser feliz Canta corazón Que el amor de mis amores Ya está aquí Te he guardado en cada carta Que escribí con las palabras Que sembraste en cada beso que te di Y con el tiempo te pensaba Aferraba mis manos Y con la lluvia consolaba Tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía que Cada día morirías por volver Volverías conmigo Volverías porque no quieres perderte Te lo dije cantando ahí Y te lo dije de frente Y que sin mis besos no puedas Empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Canta el corazón Que en la vida estaba escrito que ella y yo Éramos abril y marzo Una gota en el desierto Que íbamos a estar tan juntos Como la luna y el sur Y con el tiempo te pensaba Aferraba mis manos Y con la lluvia consolaba Tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía que al con ti Amor irías por volver Te lo dije cantando ahí Te lo dije de frente Que volverías conmigo Volverías porque no quieres perderte Te lo dije cantando ahí Y te lo dije cantando ahí Y te lo dije de frente Que sin mis besos no puedes Empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Volverías porque no quieres perderte Volverías porque no quieres perderte Volverías porque no quieres perderte Te lo dije cantando ahí Pero dije de frente Que sin mis besos no puedes Empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Y yo creo que no quieres perderte Vamos a ver Vamos a ver qué tal Se sabe en esta canción Es lo más reciente De mi más nuevo material discográfico Esto dice así Música 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 ¿Por qué no te llevé de mí cuando aún había tiempo? ¿Por qué no pude comprender lo que hasta ahora entiendo? Música Que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego Te dejé para luego este maldito ego Música 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 Caricias, compasión, miradas largas De un tiempo acá no todo va muy bien No creas que quiero hacer triste esta charla Solo quiero evitar ser yo después ¿Quién tenga que decir que? Que lástima se nos murió el amor Solo queda el dolor del alma ¡Qué lástima ya nada puedo hacer! Hoy tengo que entender que pude haber hecho más Yo no nos quedan más que las demás No todo va como quieres, lo sé Perdóname que insista con lo mismo Pero es que entre tú y yo hay un abismo Creo que tu amor y el mío no se llevan bien De un tiempo acá no todo va muy bien No creas que quiero hacer triste esta charla Solo quiero evitar ser yo después ¿Quién tenga que decir que? Que lástima se nos murió el amor Solo queda el dolor del alma Que lástima ya nada puedo hacer Hoy tengo que entender que pude haber hecho más Yo no nos quedan más Que lástima se nos murió el amor Solo queda el dolor del alma Que lástima se nos murió el amor Que lástima ya nada puedo hacer Hoy tengo que entender que pude haber hecho más Que hoy no nos quedan más Que lastimar Estás sentada allí No me desaparecer Mientras me haces creer Que no te importa Ya sabes que sin mí No será fácil para ti Aunque aceptarlo hoy No lo soportas Hasta esa puerta Arrastraré mis pies Nada harás Nada ya lo sé Y lo que más me duele Es que tal vez No me sobre Las ganas de volver Háblame No me dejes ir No te aburres las palabras Que hoy más quisiera oír Háblame No me hagas sufrir Porque para ser sincero Yo no quiero estar sin ti El cielo que nos ve Ya te he escuchado promete Cambiar todas las espinas Por rosas Hay poco que arriesgar Y demasiado que perder Y mientras piensas El tiempo se agota Hasta esa puerta Arrastraré mis pies Nadarás Nada ya lo sé Y lo que más me duele Y lo que más me duele Es entender Cómo fue Lo que una vez soñé No me dejes ir No te aburres las palabras Que hoy más quisiera oír Háblame Háblame No me hagas sufrir Porque para ser sincero Yo no quiero estar sin ti Porque ese amor me arrebató Porque ese amor me arrebató La voluntad y me venció Ya ves que sin querer Siento que me arrastra Siento que me lleva Siento que me lleva Hasta la frontera De lo que siento Por ti Háblame No me dejes ir No te aburres las palabras Que hoy más quisiera oír Háblame Háblame No me hagas sufrir Porque para ser sincero Yo no quiero estar sin ti Háblame No me dejes ir No te aburres las palabras Que hoy más quisiera oír Háblame No me hagas sufrir Porque para ser sincero Yo no quiero estar sin ti Háblame Háblame No me dejes ir No te aburres las palabras Que hoy más quisiera oír Háblame No me hagas sufrir Porque para ser sincero Yo no quiero estar sin ti Háblame No me has hermos No me hagas sufrir No me hagas sufrir No me hagas sufrir Seguimos O vamos a cantar esta canción A ver que les parecer Lloro noches sin estrellas, noches sin ti Lloro noches completitas, lloro lágrimas de amor Me has dejado sin mirar atrás, así, sin compasión Así, así, sin tantita pena Llevas en la boca tuya todo de mí Llevo huella de tus besos, de la piel al corazón Me abandonas a mi ser de tú, así, sin compasión Así, así, sin tantita pena Me dejas morir, me dejas aquí, sin tantita pena La vida te di y dejas que yo me muera, sin tantita pena Así, 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 sin tantita pena Y vas a sufrir quizá por la misma pena Y voy a verte llorar Así, así, así por la misma pena Y voy a verte llorar, sin tantita pena Dices que tus corazones quedan feliz Dices que yo soy poquito, que mejor amor que yo Me abandonas a mi ser de tú, así, sin compasión Así, 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 sin tantita pena Me dejas morir, me dejas aquí, sin tantita pena La vida te di y dejas que yo me muera, sin tantita pena Y vas a sufrir quizá por la misma pena Y voy a verte llorar, así, así, así por la misma pena Y voy a verte llorar, sin tantita pena Lloro, noche sin tantita pena Lloro, noche sin ti, sin amor Lloro, noche sin tantita pena Así, 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 sin tantita pena Lloro, noche es completita Lloro, noche sin ti, llloro, noche sin estrella Lloro, noche sin ti, lloro sin ti Y voy a verte llorar, así, así, así por la misma pena Y voy a verte llorar, así, 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 Muchísimas gracias Allá arriba ¿No se la pasaron? Muchísimas gracias por todo Gracias viña, los quiero mucho Que ya los bendiga, nos vemos si Dios quiere El año que entra Es el genio y el talento De Alejandro Fernández En Viña del Mar 2006 Su música ha sabido Unir sentimiento y tradición Haciendo una mezcla perfecta Tomando las raíces de la música mexicana Unidas al pop Alejandro Fernández ha sabido conjugar Esta noche el sentimiento, la emoción La calidez de su voz Y su grandeza Es por eso que La Quinta Vergara le brinda Este gran aplauso Y por supuesto Que no cabe duda Que este aplauso Se traduce en Antorcha de Plata Para Alejandro Fernández Alejandro Fernández Conquistando el corazón de Chile Alejandro, bienvenido Mi amor Una noche espectacular Con la calidez de tu voz Este público Que ha disfrutado de toda tu música De tu seducción Y que te ha brindado un gran aplauso Como te mereces Y esta Antorcha de Plata En Viña 2006 Esta es solo una muestra del cariño Que manifiesta Un pueblo que reconoce el talento De un artista internacional Alejandro Fernández En Viña 2006 ¿Qué te parece Alejandro? ¿Cómo lo sientes? Increíble Increíble La verdad Soñaba Nuevamente con estar pisando Este gran escenario Así que me llevo Un recuerdo Impresionante Quiero compartir este premio Obviamente con todos ustedes Gracias a todo mi público A todos mis fans Saludico a Chile Y a México Muchísimas gracias Chile y México Conectados a través De la voz De Alejandro Fernández Toda una Quinta Vergara Repleta Clamando tu música Aplaudiéndote Y por supuesto Que esta noche Aparte de entregarte Ese gran aplauso Y esta Antorcha de Plata Alejandro La Quinta Vergara Que entrega Antorcha de Oro Para Alejandro Fernández Tenían los premios Alejandro Fernández Y por supuesto También el cariño Que hacemos extensivo A todos tus músicos La música de un conquistador No solo este continente Reconoce su genio y talento Alejandro Ya faltan manos Para conservar tantos premios Me faltan manos Pero el corazón es grande Si quieres te ayudamos Porque seguro Queremos seguir escuchando Tu música En este escenario En Viña 2006 Te ayudamos aquí ¿Más? Sí, claro Otra canción de Alejandro Fernández En Viña 2006 Te ayudamos acá mi amor Yo te ayudo Miriam Muchas gracias Ok, dejémoslo acá Ahí en la mesita Con el moreno Alejandro Fernández En Viña 2006 Continuamos Esta La quinta noche De la cuadragésimo séptima Versión del Festival Internacional De la canción De Viña del Mar Quiero que la canten conmigo Por favor Fuerte Si tú supieras Que tu recuerdo Me acaricia como el viento Que mi corazón No se me ha quedado Sin palabras Para decirte Es tan grande Lo que siento Si tú supieras Cómo te anuncia Cada espacio de mi cuerpo Cómo palpitan Tus recuerdos En el alma Cuando se queda Tu presencia Tiene mi pecho Tiene mi pecho Para calmar Este dolor De no tenerte Para borrar Con tus caricias Mis lamentos Para sembrar Mil rosas nuevas En tu diente Que está mi vida En cada beso Para amarte Y que se pierda En el pasado Este tormento Que no me pasa El mundo entero ¿Para qué? Para amarte Yo no sé Por qué No puedo olvidar Lo que fue No sé resignarme No sé resignarme A no volverte a ver Te arordé Te amé Con cada rincón Vencer Te di lo mejor de mi vida, mis sueños y mi fe, y yo no sé olvidar. ¡Vamos! Te has quedado clavada en mi pecho, como si fuera ayer. No sé cómo arrancar tus besos de mi piel. Eres mi obsesión, mi tormento, y nada puedo hacer. Yo de aquí hasta la vida. ¡Vamos! 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 lo que pueden entregar lo mejor, el aplauso, la antorcha de plata y antorcha de oro. Comenzamos a despedir entonces a Alejandro Fernández, en esta, la quinta noche de Viña 2006. Cuando las cosas se manifiestan, no podemos dejar de asumir que México está cerca de nosotros y tenemos gaviota de plata para Alejandro Fernández. ¡Felicitaciones Alejandro! ¡Qué lindo, por Dios! Esta quinta vergara de pie, regalándote antorcha. ¡Qué buen regalo, gracias! No, si no lo he molestado, señor. Es mi prima, es mi prima. ¿Gaviota? ¿Ella es la gaviota? No, 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 la gaviota es esto, ella es mi prima, que es una niña muy simpática, tengo varias primas por ahí atrás. Alejandro, te llevas todos los premios que el pueblo chileno puede otorgarte en una noche en tu regreso. Hoy vuelves más grande, más comprometido con el público y el público ha sabido recogerte una vez más. Muchísimas gracias, lo voy a guardar. Siempre que tengo algún reconocimiento y que me hacen alguna grabación para mostrar todos los premios, la gaviota de plata siempre la muestra. Es uno de mis orgullos más grandes, así que va a estar juntito a la otra. Fantástico. Muchísimas gracias, me llevo un recuerdo hermoso de aquí, de Viña. ¡Gracias, Chile! Manda cariño por casa, México se hace presente, entonces. Y pronto estaremos por acá, muchísimas gracias. ¿Quieren más? El escenario entonces tuyo, después de recibir todos estos premios, es el escenario de La Quinta Vergara en Viña 2006. Más Alejandro Fernández. Muchas gracias. Continuamos, hasta la noche. Gracias. 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 Para ti, sin condición de la pasión,inku. Exacto. Engáname o olvídame, que le importa al corazón que le importa al corazón si mi amor está firmado para ti sin condición. Castígame y miénteme, te confieso me da igual Hace tiempo ha decidido mi corazón a quien amar No importan tus amores, no importa tu pasado Tus pequeños errores ya los he perdonado mucho antes de pecar Y no hay nada que hacer, yo nací para amarte y amarte sin un final Algún día lo sé, el cantar descortado de tus aguas llega al mar Nada va a detener el impulso de amar que me dicta el corazón Yo nací para amarte, yo nací para amarte más allá de la razón Después al fin aprenderás a aceptar mi corazón Si el amor es verdadero, no se pinde ante el dolor Te esperaré, no importa cuánto me llenas sin piedad El destino está marcado, serás mía y nada más Y no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer Nada que hacer, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer Nada va a detener el impulso de amar que me diga el corazón Yo nací para amarte, yo nací para amarte, yo nací para amarte Más allá de la razón Más allá de la razón Más allá de la razón Canto en pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada, pero no por ti me muero Dicen que aún no me van, que despierren de mi sueño Pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te aborré, y olvidarte no puedo Yo sé que hay muchas mujeres, y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa, solo pienso en ti morena Mi corazón que he escogido y lloró No quiero verlo, ya el pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te aborré, y olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te aborré, y olvidarte no puedo No quiero veras te quiero De rogarle Con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé Por ella No podría despreciarme, era el último brindis de un bohemio Por una reina Los mariachis, callaron De mi mano sin fuerza, cayó mi copa, sin darme cuenta Ella, 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 ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche Y perdiera su amor. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver un nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de fríos, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de fríos. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de fríos. Nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. La excelente y notable presentación de Alejandro Fernández en Viña 2006, en la Quinta Vergara. Ya recibió todos los trofeos que ustedes pueden regalar. Claro que sí, nosotros por ahora vamos a detenernos solo algunos instantes porque tenemos una larga e intensa noche. Ya viene Amaral y también, por supuesto, el sonido de David Yankee, aquí, en esta noche de Viña 2006. Volvemos dentro de muy poco a través de las pantallas de Canal 13. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente al backstage de la Quinta Vergara. Esta noche yo sé que todos tienen muchas ganas de bailar al ritmo de la gasolina que va a traer el señor Daddy Yankee. Pero esta noche empezó con Romanticismo. Vamos a revisar qué fue lo que nos contó un romántico de verdad. Él es el señor Alejandro Fernández. Alejandro, te subiste al escenario de la Quinta Vergara y sé que durante esta tarde estabas todavía con algunos problemas vocales, pero que quedaron absolutamente atrás. Quiero saber primero que todo, ¿cómo lo hiciste? Y luego, ¿cómo te sentiste en la Quinta Vergara? Bueno, sí, estaba un poquito nervioso. Yo creo que los nervios te traicionan un poco. Y además, el viaje que me vine justamente ayer, el viaje cansa un poquito. Pero bueno, hicimos algunas entrevistas y ya después tuve todo el día para descansar. Es que con eso tuve, con eso tuve. ¿Qué te pareció el público de la Quinta Vergara? ¿Cómo te recibieron? Aparte de los gritos de las mujeres, que es algo que ya es esperable 100%. Increíble, me gustó muchísimo. Con muchas ganas de regresar. Así es que, bueno, pues esperemos la siguiente invitación. Te llevaste todos los premios. ¿Feliz con eso? No, quería más. Sí, te voy a decir por qué. Porque la vez pasada había gaviota de oro. ¿No es cierto? Lo que pasa es que depende el año, hay que decirlo. A veces la entregan, este año dijeron que era solo hasta gaviota de plata y que la gaviota de oro solo es para la competencia. ¿Cómo así? Así es para la competencia internacional y folclórica que hay de artistas acá. Ok, bueno, me lo hubieran dicho. Yo venía un poco triste porque no me había llevado la deuda. No, 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 ese es el máximo premio que entré. No, no te creas. No, todo bien, todo bien. Muchísimas gracias. Los voy a guardar en mi casa, como les dije, en un lugar súper, súper privilegiado, ahí en donde tengo todos mis premios. Y, pues bueno, feliz. Feliz con la respuesta de la gente, sí. Gracias por estar con nosotros. Te quiero dar los últimos minutos, tan solo para que te puedas despedir a todas tus fanáticas que te vieron durante esta noche y que corearon todas tus canciones. Que muchísimas gracias por el apoyo, los quiero mucho y esperemos vernos pronto. Tal vez no en el festival, a lo mejor ya haciendo algún concierto. Entonces, muchísimas gracias por todo y me los llevo en el corazón. Los premios y sus aplausos. Gracias por estar con nosotros. Adiós. Gracias.